Ok, ¿qué tal? Buenos días. En este caso vamos a mostrar el equipo B11 de la marca de Mimosa Networks. Es un equipo que trabaja de 10 a 11.7 y a hertz. No requiere duplexer, si ven la conexión se comunica directamente a la antena parabólica. Se conecta con un montaje robusto, cuenta con un puerto gigabit y un puerto de fibra. Este equipo le puede entregar hasta 1.5 gigabit por segundo a una distancia aproximadamente de 30 kilómetros. Lo tenemos en entrega inmediata y los Bad Hull de los Whips ahora están emigrando de la banda de 5 y a hertz a la banda de 11 y a hertz que ya tiene mucho menos interferencia que ser una banda libre. No requiere duplexers, no requiere jumpers y otra cosa importante que el equipo trabaja desde 10 a 11.7 y a hertz. Por lo cual no tiene ningún riesgo de comprar usted un equipo en banda baja, banda alta o banda media. Nada más es por software, usted lo gestiona para que el equipo pueda operar en toda la banda de los 10 hasta los 11.7 y a hertz.